Dios y patria, buenos días. La seccional de tránsito y transporte de Arauca informa de la opinión pública dos hechos lamentables que ocurrieron el día de ayer 9 de abril en las vías del departamento. El primer evento en el municipio de Saravena, vía que conduce de la cabulla de Saravena, sector de Banadías, en horas de la tarde, donde una camioneta blanca, conducida por una persona de sexo masculino, colisiona contra una motocicleta en la cual se desplazan dos personas, su conductor, un adolescente de 16 años de edad, quien resulta lesionado y es remitido al centro asistencial, su acompañante, una persona de sexo femenino, 24 años de edad, quien lamentablemente fallece en el lugar de los hechos. La posible hipótesis del cinturón albial que tenemos es falta de precaución al transitar. Posteriormente a este evento, en horas de la noche, el conductor de la camioneta se acerca a las instalaciones policiales con el fin de ponerse a disposición de la autoridad competente. Se le informa al señor fiscal para que él ordene las diligencias pertinentes para esta investigación. El segundo evento ocurre en el municipio de Arauca, en horas de la noche, en la calle 23, entre carreras 6 y 7, donde una pareja que se desplazan a motocicleta, su acompañante, una persona de sexo femenino, 34 años de edad, aparentemente pierde la estabilidad en la moto y cae sobre la calzada, resultando lesionada y posteriormente fallece. Se le informa al señor fiscal para que él ordene las diligencias pertinentes y son materia de investigación. Queremos hacer algunas recomendaciones de seguridad vial a todos los actores viales, especialmente a los motociclistas, quienes son los más involucrados y siniestros viales como son, adoptar un buen comportamiento humano, el respeto a las nombres de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, no conducir bajo efecto de bebidas embragantes y lo más importante es utilizar el casco reglamentario y los dispositivos luminosos como la franja reflectiva después de las 6 de la tarde. Es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.